Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gertrude y Alex en nuestro viaje a la Alcarria. ¿Y dónde estamos hoy Alex? Pues hemos venido a Córcoles, el pueblo número 23 de nuestro viaje a la Alcarria. Muy bien, aquí encontramos el cartel del viaje a la Alcarria, etapa 8, de Pareja a Sacedón. Hemos pasado por Pareja, Casazana, Córcoles. Y fijaros qué divertido, aquí dice el monasterio es un buen lugar para esperar la llegada del taxi que te llevará a Sacedón. Y mirad, aquí tenéis los teléfonos de los taxis de por aquí. Córcoles es una localidad española situada en la comarca de la Alcarria y perteneciente al municipio de Sacedón. A escasos kilómetros de Córcoles se encuentra el monasterio de Monsalud. Estamos hablando de uno de los edificios medievales más importantes de toda España. Por Córcoles el grupillo pasa entre los muros, cubiertos por la hiedra de un convento en ruinas, rodeado de olmos y de nogueras. En el claustro abandonado pasen dos docenas de ovejas negras. Cuatro o seis cabras negras trepan por los muros desechos, aún milagrosamente en pie, y una nube de cuervos, negros también, como natural, devoran entre grasnidos la carroña de un burro muerto, y con los ojos abiertos y el cuerpo hinchado al sol. Pues ya estamos en Córcoles, el pueblo, y lo primero que nos encontramos por aquí es su iglesia. Aquí desde la plaza Crescensio Sais, podemos ver la iglesia. Se trata de la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Es de estilo románico, del siglo XIII. Únicamente conserva de la construcción original el ábside y la portada meridional. Esta última consta de arquivocas apuntadas. Está hornada con cenefas de puntas de diamante. El ábside es de planta semicircular, con canecillos bajo el alero. Ahí hay otro gatito. Y este de aquí es de lo más amigable. Nos maúlla y nos pide comidita. Vamos a ver las vistas desde la plaza de Crescensio Sais. Bueno, pues vamos a ir al corazón de Córcoles, después de haber visto la iglesia. Esta es la calle La Posada. Y esta es la calle en medio. Oh, miren esta casa qué bonita. De piedra y los detalles así en madera, súper chula. Y allá vemos a Alex que viene por ahí. Por aquí tenemos a la calle de San Roque. Ah, miren, aquí están los murales que leímos que había en Córcoles. De dos mujeres allí unidas y hay una mariposa. Y justo enfrente está una fuente. En Córcoles hay varios murales como el que estamos viendo pintado en esta pared. Bueno, ya hemos elegido este, este no os gusta particularmente, para leeros lo que escribió Camilo José Cela sobre Córcoles. Entonces vamos allá. A los de Córcoles también les llaman mingones, porque dicen que son más galanes que mingo. Pues estamos en la plaza de la Constitución de Córcoles. Oh, y podemos oír las campanas de la iglesia. ¡Gracias! Pues aquí hemos encontrado otra fuente con agua de manantial. Está enfrente de la Asociación Cultural de Amigos de Córcoles. Con tres caños, restaurada por la Escuela Taller de Córcoles en el año 1999. Podemos ver que en Córcoles también hay una mezcla de casas antiguas y casas modernas. Aquí vemos un conjunto de casas antiguas. Y ya por este lado, pues un conjunto de casas modernas restauradas. Pues aquí tenemos el frontón de Córcoles. Está bien, está grande. Y ahora y más abajo tenemos el lavadero que ya vamos a ir para allá. Ya les está yendo para allá, que se ve bien grande. Pues miren, aquí llegamos al lavadero de Córcoles. Con sus pilas de lavado individuales. Tiene 16 pilas en dos filas de 8. ¿Ven? Pero se ve que no lo usan de hace tiempo porque hay unas que están secas y las que tienen agua, tienen algas. Enfrente del lavadero justo hay una fuente. Y al lado el lavadero. Allá atrás está el frontón. En esta zona está el lavadero, el frontón y la fuente. En la calle Costanilla de Córcoles. El monasterio de Monsalud está en el cruce de Córcoles a la izquierda del camino que lleva al pueblo y más allá a Alcocer y a la tierra de Cuenca. Estas piedras del monasterio de Monsalud vienen del siglo XII y cuando se alzaban con mayor fundamento y armonía fueron del orden o religión del temple. Después pasaron a los benedictinos y luego al cister y alojaron entre sus muros mucha ciencia y no poca historia. El monasterio también fue de la orden ciruelo y de la orden buceda, que el viajero no sabe bien lo que son o hayan podido ser. Este claustro fue construido en la segunda mitad del siglo XVI. Conserva aún tres de sus pandas cubiertas cerradas con bóvedas sext partitas de ojivas. Este se trataba de un elemento fundamental en la vida monástica, como lugar de reflexión y lectura en comunión con la naturaleza y constructivamente del espacio en torno al cual se organizaban el resto de las dependencias. Desde la portada se accede al claustro a través de un vestíbulo, un espacio rectangular cubierto con bóveda estrellada construido en el siglo XVI. A pesar de los trabajos arqueológicos desarrollados en el monasterio, no se han identificado algunas de las dependencias de las alas norte, oeste y sur. Tomando como modelo el plano ideal de los monasterios cistercienses, podemos suponer la función de algunas de ellas. La cocina, que se comunicaría con el refectorio y la zona destinada a conversos. La escalera a dormitorios de novicios y planta de conversos, que data del siglo XVI. Los legos o los conversos eran servidores del monasterio que se encargaban fundamentalmente del trabajo agrícola, pero no eran monjes. Hacían votos de pobreza, castidad y obediencia y no estaban sometidos a la regla de San Benito. Esta situación propiciaba que estuvieran separados de los monjes dentro del edificio. Pues vamos a subir a la planta superior del monasterio, donde estaban las habitaciones de los monjes. ¡Gracias! 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 Y después de haber recorrido el monasterio de Monsalud, y el pueblo de Córcoles, en nuestro viaje a la Alcarria, nos despedimos de este episodio. Y si te ha gustado, ¡dale like y suscríbete! Hola chicos, en este episodio hemos incluido tomas de dron, que sin duda son uno de nuestros pluses. Lo que quiero compartir es que soy piloto registrado en la ESA y que cumplimos con todas las regulaciones. Además, para saber dónde está permitido volar y dónde no, utilizamos la web de En Aire, En Aire Drones. Os dejo el link aquí en la descripción. Ahí, si ingresas a un lugar, puedes saber si está permitido volar, si requiera un permiso, o lo que tengas que hacer. A continuación os dejo un pantallazo, con la zona donde hemos volado. Y bueno chicos, ¡gracias por suscribiros!